No sé por qué empecé a llorar No sé por qué empecé a llorar Bueno, a ver, mira de intimidante Tienes que hacerte aquí de frente ¿Cómo? Te tienes que acercarte No, pues tienes que subir la cara Entonces a la cuenta de tres vas a abrir los ojos Y tienes que mirar intimidantemente El primero que se ría, pierde Yo no sé mirar intimidante Yo tampoco A ver, uno, dos Y tres Espérate, pues Es que Jan tiene la mirada bien fuerte Ok, una Dos Espérate Uno Dos, tres Espérate, el primero que se ría Ok, otra vez Una, dos Voy a llorar No sé No sé ¿Por qué? Empecé a llorar ¿Por qué? No sé por qué empecé a llorar A ver Empecé a llorar A ver, otra vez Una Dos Tres Este vas para acá Porque no salgo yo Yo no puedo Imperdible Es que se sabe No, a ver, otra vez No, miren, otra vez Otra vez Ahí les va Ponte Uno Dos Tres ¿Ya te vas? Hasta mañana, mami No, fue una vez Solamente No No fue como No es algo que Que les Que les diga Que les recomienden Nada Simplemente fue como Pero no Ya han Han reprobado Algún curso Quiero que sepan Un secreto En este momento Mi mamá Por sus huevos Porque dijo Yo soy la mamá Y me vale huevo Me hizo repetir Un año De prepa No, no era prepa Bueno, era Secundaria Cuando ya lo había pasado O sea, lo pasé en un colegio Y me metió a un colegio nuevo Y me hizo Repetirlo Porque se le dio la gana Porque dijo Ah, pues me caes mal Te chingas Lo repites Como es de mentiroso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasaste así ¿Y qué pasa? Pero pasé No Bueno, que sepan Yo era muy bueno en el colegio Sí, ¿no? Después de eso Súper Sí, ¿no? Después de esa experiencia Ay, no es Jan Sí, ya lo sabemos Darian ¿Qué pasó con Alexia? Me preguntan ¿De qué? Alexia García Tu ex BF Pues nos dejamos de ver ¿Por qué? Pues porque Vivíamos fuera de Ciudad de México ¿Y por qué no volvieron a hablar? Pues normal O sea, cada quien estuvo Y a cada quien tomó su camino Y ya ¿Ya en qué carrera estudiaste? Yo estudié ingeniería Pero era una porquería Lo estudiaba para que mi mamá no se sintiera mal Pero yo odiaba cada maldito segundo en la universidad Es la verdad Lo que tú dices son experiencias de la vida, amor Cada cosa es ¿Qué querías que fuera de grande? Yo quería ser biólogo marino Y mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre Ella me dijo ¿Usted qué va a ir a hacer? ¿A criar tortugas? Y yo Ah, ok Yo desde chiquito Mamá, quiero nadar con tiburones Quiero ser biólogo marino Y usted ¿Usted? ¿Para qué va eso? ¿Cuál fue tu regalo de 15 años? ¿A limpiar culo de delfines o qué? ¿Cuál fue tu regalo de 15 años? Me dijo así ¿Cuál fue tu regalo de 15 años? ¿Yán Carlos López? Proseguimos ¿Por qué no responde? Daría, no te ves No se salgan de la De la cámara ¿Por qué te sales? Pues porque yo Yo allá sí me veo ¿Te tienen que ver aquí? ¿A dónde? Aquí, en esta ¿En esta? No, en esta, en esta, en esta Pero yo allá me veo, en esta ¿En esta, Daría? ¿Cuál? En aquella Daría, volverías a ser abogada No, es Ahí está la cámara Nunca fui abogada Si no, trabajé en un despacho De abogados Pero no, nunca fui abogada Yo estudié en mercadotecnia Y mientras estudiaba Trabajaba en un despacho De abogados Eso es como Mamá, ¿cuántos novios Has tenido en toda tu vida? Ay, ya Aparte de tu papá Aparte de mi papá Y tu novia actual Todo una fat girl En su momento Claro que sí Mentira Ay, qué pecaíto No, mi amor Qué pecaíto La verdad que no me acuerdo Dice Doña Sandra ¿Qué sintió cuando nació Yeano? Un dolor Ni el más No, no me di cuenta Cuando nació Fui por cesárea ¿No? Confirmo No, es que yo leo Las preguntas que me hacen En el chat Ustedes también Sí tienen preguntas Son riquísimas Ya, te ves borroso Sí, yo me veo borroso Porque el foco Está en las niñas Atrás ¿Quieres probar algo? No Darían Darían ¿Qué es lo que más te gusta Doña Sandra? Yo sé qué Su hijo No es cierto No es cierto No es que no Deje contra Con esa intención De que lo dijera Yo voy a responder Correctamente Ah, o sea Que ya no 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 Es claro que sí No, pero O sea Aparte de su hijo Que doña Sandra Aparte de su hijo Me gusta mucho Que doña Sandra Es súper Es muy linda Muy risueña Y siempre trata De ayudar a los demás Y está preocupada Por los demás Y No sé Es muy linda Muy, muy linda De verdad Claro que sí Vamos con ya Otro mundo No No No